Hola, hola, que tal, que tal, miren, estoy aquí, que creen, que creen que eres, quieren que les cuente porque es que estoy aquí Bien dicen que se vale soñar y cuando uno busca sus sueños, los sueños se hacen realidad Si tu buscas un carro de lujo, bonito, vas y vas a soñar con ese carro, vas a preguntar el precio, vas a preguntar pues Como lo pudieras conseguir, financiado, pero lo consigues, cuando tu luchas por tus sueños, es posible alcanzarlo Si tu quieres una casa, si tu pides una casita, pues vas a tener una casita, si pides una mansión, vas a tener una mansión Y que es lo que yo hago aquí, seguido vengo aquí a empaparme de buena vibra, del power de ese toro, de los toros que están ahí Comprando, comprando, metiéndole, metiéndole, y eso es lo que estamos haciendo nosotros Estamos, aparte de ahorrar nuestro dinero en oro, estamos invirtiendo en las criptomonedas Estamos comprando criptomonedas, que están a menos de un centavo Entonces, si tu te empapas de todo esto, de lo que se vive, puedes conseguirlo La vida, la naturaleza, tenemos todo a nuestro favor y podemos disfrutar de esas cosas Al lado de nuestras familias, al lado de nuestros seres queridos Por eso es bien importante a que tu te pongas a soñar, busques lo que estas buscando Muchas veces has dicho, como le hacen la gente para invertir en la bolsa de valores Y no tienes ni idea como se hace Pues, infórmate, hay videos informativos en Youtube Yo ya tengo un poco de conocimiento, pero cada día estoy capacitándome Por eso es que yo te invito a que tu busques el porqué estas en este mundo El porqué vas a luchar por algo Busca tu porqué, que es lo que más te duele Que es lo que más te hace llorar Y esto es lo que te va a motivar a buscar lo que siempre has soñado tener Y es posible hacerlo Solamente empápate, ve Y yo en este caso vine a este lugar a sentirlo, a buscarlo, a analizarlo, a estudiarlo Que es lo que han hecho otras personas que tienen grandes resultados Y a eso te invito a que vayas a soñar A que visites los carros que deseas tener, las casas de lujo Ve, siéntelo, tócalo y dices ¿Cómo le voy a hacer para tener esto? Y eventualmente con tus luchas, con tu esfuerzo, con tu disciplina Con tu determinación y constancia Será posible obtenerlo Por eso es que te invito a soñar No dejes de soñar Y te pongo el enlace de una canción bien hermosa que me gusta Y sé que te va a hacer soñar también Saludo y ayúdame a compartir este video